hola chicos buenos días cómo están este es un resumen corto de lo que hicimos el día de hoy fue una manualidad una tarjeta en forma de árbol por acá lo tengo es muy sencilla varios de ustedes lo lograron hacer pero muchos otros no se lograron conectar además hoy tuvimos unos pequeños contratiempos con la conexión de internet y otro no la pudieron terminar entonces les voy a enviar este vídeo para que ustedes la puedan terminar es muy sencillo ustedes anotan adentro el mensajito que quieran la decoran como quieran le pueden poner como adornos luces le pueden pegar estrellas lo que ustedes gusten vamos a necesitar un papel en una hoja de papel de color tamaño carta yo en este caso voy a utilizar verde pero ustedes pueden usar el color que quiera la vamos a doblar a la mitad de esta forma nos fijamos que esté bien alineada esquina con esquina de nuestro papel y doblamos a la mitad de esta manera muy bien ahora sí necesito doblar uno de mis lados hacia la hacia adentro pero algunos ahora en clase nos pasó que la doblamos así si la doblamos así no nos va a servir necesito que esto quede más hacia adentro ok que no quede que no quede ahí a la mitad ni que quede ahí sino que quede más hacia adentro ok y que salga de la mitad porque algunos me doblan el papel así por decir algo entonces ven no salieron de la mitad aquí está el doblecito de la mitad pero ustedes me decía tiene que salir esta inclinación de mi papel debe salir de la mitad y más o menos debe quedarnos como algo como ahí ven lo apoyó sobre mi superficie es mucho más fácil y marco ese doblez de modo que de frente se va a ver algo como esto y por detrás se nos va a marcar ese primer triángulo muy bien debo hacer lo mismo del otro lado pero necesito que me quede del mismo tamaño entonces yo les mencionaba ahora en clase que si no tienen regla podemos tomar alguna medida por ejemplo el lápiz ustedes toman el lápiz y hacen una marquita por ejemplo yo ahí con mi dedo yo marco que más o menos ese es el ancho me lo llevo al otro lado y hago alguna marquita digamos hago como una marquita ahí que me sirva de guía o si tengo regla lo ideal entonces con regla yo marco de la línea del centro hacia el quiebre cuánto mide en este caso 6 centímetros y medio entonces con la regla yo me posiciono del otro lado vamos a ver perdón del centro hacia afuera 6 y medio había un pequeño margen de error ahí con el dedo y la regla ahí hice la marquita entonces a algunos de ustedes les funcionó yo les dije pueden con una regla trazar una línea desde arriba hacia la marquita de esta forma ahí se ve con lápiz y doblamos sobre esa línea a algunos les funcionó para no perder de vista que hay que salir desde la mitad de arriba y hacia la marquita abajo entonces nos quedaría algo como esto se ve el triángulo grande dividido a la mitad esos son los primeros pasos hasta ahí todos muy bien aquí es donde nos empezamos como a complicar un poquitito pero muchos lo lograron así que los felicito vuelvo a cerrar una de estas pestañas así como la teníamos ahora sí yo necesito abrir esto pero necesito doblarlo alineado con mi línea central entonces yo necesito doblar mi papel de esta forma de modo que quede aquí arriba que salga de la puntita y que quede alineado mi doblez con la línea del centro del triángulo voy de nuevo está así ¿verdad? teníamos esto doblado así yo necesito empezar a abrirlo pero que tape esa primer mitad entonces necesito alinearlo con la mitad con la línea del centro es más fácil si lo hago apoyado sobre una mesa de esta manera ven que la línea quedó alineada con la línea de doblez la primera que hicimos ok se ve algo como esto y así más o menos se ve por detrás necesito hacer lo mismo de este lado ahí yo ya la tengo doblada el doblez inicial el que teníamos ahí yo necesito ir abriendo esta pestaña pero necesito que me quede recto alineado igual es mejor hacerlo sobre una superficie alineado con el centro de modo que me va a quedar algo como esto ven así se ve por delante y así se vería por detrás muy bien ahora sí con una regla yo ocupo trazar una línea más o menos por ahí no me puede quedar ni aquí ni aquí en donde hace donde se conecta el papel sino que un poquito más arriba ahí entonces con la ayuda de una regla yo voy a trazar rectas a la línea algo como esto la ven más o menos a esa altura con mucho cuidado con tijeras voy a recortar ese exceso de papel y me va a quedar algo como esto se va a ver así de un lado y así por el otro lado ahora sí alguno nos pasó pongan atención vamos a decir que estos son como alas y este es el triángulo ven yo puedo meter mi mano aquí aquí hay un espacio ok en las alas no en el triángulo en las alas voy a dibujar yo lo voy a hacer con pilot para que ustedes lo puedan ver bien fuerte el color voy a dibujar la forma de mi arbolito como ustedes lo quieren dibujar va a estar bien yo lo voy a hacer de esta manera ok vean que lo dibujé en la alita no en el triángulo ok con las tijeras voy a cortar ahí con cuidado con cuidado de que vean que está cerca del triángulo pero yo no puedo recortar esto lo que voy a recortar es solo esta parte voy a recortarlo yo lo voy a hacer un poco más rápido para que este video no se extienda tanto pero recuerden que cuando usamos las tijeras es con calma y con mucho cuidado bien ahí quedó ya el perfil de mi arbolito voy a repetir lo mismo de este lado que me quede similar ustedes lo pueden diseñar como quieran verdad si ustedes quieren hacer la forma del árbol diferente algunos me dijeron que querían hacer como un corazón pueden pueden intentarlo a ver que tal ok ahí lo voy a repito el proceso lo recorto con calma con cuidado mis dedos con cuidado de no recortar el triángulo del medio de esta manera ven el triángulo no se cortó fue solo la ala me queda así de un lado y me queda así del otro lado este es el frente y ya ahí quedó mi tarjeta lista para abrir ustedes la pueden decorar como quieran yo le puse puntitos como para simular esferas y adentro cuando se abra para que diga feliz navidad lo escribí en inglés y le puse una estrella con un corazoncito ustedes la pueden decorar le pueden yo como lo hice con pilot y estos papel se traspasó pero ustedes le pueden pegar un papel o previendo esto ustedes pueden hacer como un sticker por aparte y pegárselo aquí adentro o lo hacen con lápiz de color para que no se pase el color y la decoran como quieran y esa es la manualidad libre que hicimos el día de hoy hoy no hicimos arte hoy hicimos una manualidad navideña siendo la última clase del año quiero aprovechar para decirles que los quiero montones ya se los dije pero se los repito los voy a extrañar muchísimo los admiro montones ustedes han sido unos valientes unos campeones este año ha sido muy difícil y más para ustedes así que los admiro le pido a Dios por ustedes por su familia por su salud por su alegría por sus corazoncitos que estén felices que estén agradecidos este es un mes de agradecimiento hay muchas razones porque darle gracias a Dios así que los quiero montones cualquier dibujo cualquier pintura cualquier cosa que armen que me quieran mostrar en vacaciones voy a estar feliz de verla y cualquier duda este me pueden escribir esta manualidad es una actividad libre entonces no me la tienen que enviar para revisión es simplemente que ustedes aprendan a hacer una tarjeta de forma diferente y puedan hacer muchas tarjetitas en estas vacaciones en esta navidad y se la puedan enviar a sus seres queridos de acuerdo los quiero mucho que estén muy bien hasta pronto ¡Gracias!